Mi madre siempre tuvo un altar en el cuarto de Dios, de las virgenes, todo. Mi padre era un hombre que las veces que se ponía bravo, lo primero que hacía es que me cago en Dios. ¿Tú me entiendes? Y mamá se ponía. Yo tenía mi primer hijo que nació incapacitado, que se llamaba Freddy. Ningún médico pudo ser nada por él. Me duró 10 años. Cuando estaba en Cuba, que ya era jovencita, yo era feliz. Y ya después que me casé y empecé a tener los hijos y que los perdí, se me fue quitando esa cosa. Pero nunca la he dejado de creer en Dios y de rezar todas las noches. Yo creo que nunca he perdido nada para mí, de verdad.